Hoy no más primo, hay tema pa' que te acuerdes chiquitita, échale capaz Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones a despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Oye, sabes muy bien que me fallaste mija Échame a mí la culpa Échale capaz Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡A la nube de tu memoria me borre a mí!